En la provincia de Gran Más se destacó hoy la trascendencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento histórico que sin importar raza, color, religión, sexo, idiomas, opiniones, origen, ni ninguna otra condición, proclamó los derechos de todos los seres humanos. Se dice que este es el texto más traducido del mundo, por lo que está disponible en más de 500 idiomas. 70 años han transcurrido desde aquel 10 de diciembre de 1848, en el que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal como un ideal común para todos los pueblos y naciones. A partir del acontecimiento, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que fue recordada en el territorio con diversas acciones, con la participación de las organizaciones de la provincia y la sociedad civil. En la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos en la Ciudad Monumento Nacional, se dieron cita además varios artistas del patio que reflexionaron sobre sus derechos. La declaración, cuyo borrador redactaron en su momento representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone modelos universales y establece que todas las personas tienen la misma dignidad e importancia. El hecho de que haya perdurado en el tiempo es una prueba inequívoca de lo absoluto de sus valores sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.